Todos de acuerdo, se tomaron de las manos y corearon, pon aceite, el antiguo llamado cantonés, al aliento y al apoyo. Luego anunciaron su renuncia en bloque, como protesta por la inhabilitación de cuatro de ellos por el gobierno. Con un decreto de Pekín había llegado el fin efectivo de la oposición política en Hong Kong, desde su devolución en 1997. A partir de ahora, a cualquiera que consideren políticamente incorrecto, antipatriótico o que simplemente no resulte agradable a la vista, podrían expulsarlo sin más. A los cuatro legisladores ya les habían impedido postularse, en las próximas elecciones pospuestas, para el Consejo Legislativo. Hoy fueron destituidos del Parlamento. El secretario de Relaciones Exteriores británico criticó las expulsiones, y dijo que destituir arbitrariamente de sus cargos a los legisladores, representa un nuevo asalto al alto grado de autonomía y libertades de Hong Kong, en virtud de la declaración conjunta Reino Unido-China. Y que esta campaña para hostigar, sofocar y descalificar a la oposición democrática, empaña la reputación internacional de China, y socava la estabilidad a largo plazo de Hong Kong. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, defendió la decisión y recordó explícitamente a los legisladores que sirven a dos amos, Hong Kong y China. De ahora en adelante, todo legislador que participe en una legislatura tan importante, debe asumir su responsabilidad de apoyar la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, y ser leal a la República Popular China, para que podamos fundar un sistema político dominado por patriotas. El año pasado, Hong Kong se vio sacudida por grandes protestas, a menudo violentas, que exigían más democracia en la zona. Durante meses también corearon, con aceite. Ahora sin una oposición legislativa, quizás las protestas sean la única oposición que quede. Pero este año no ha habido manifestaciones masivas, las reglas por el COVID han impedido grandes reuniones. Y la nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, ha incrementado enormemente los riesgos de quienes tomen las calles. El Partido Comunista describió la ley como una espada afilada que se cierne sobre la ciudad. Hoy demostró que hay muchas formas diferentes de hacer un corte. Tom Cheshire, Sky News Pekín.